El Archivo General del Estado presenta Muchas páginas se han escrito para hablar sobre la vida de Ignacio Zaragoza. Hoy vamos a hablar de las noticias sobre sus últimos días, registradas en cartas, telegramas y la documentación que se encuentra en los fondos documentales que resguarda el Archivo General del Estado de Puebla. Con motivo del Centenario del Triunfo del Ejército de Oriente sobre las Fuerzas Intervencionistas, Jorge L. Tamayo recopiló en el Archivo Juárez de la Biblioteca Nacional de México la correspondencia del General Zaragoza emitida en 1862, en el inicio de la intervención francesa. En esta publicación se puede observar las costumbres del General Tejano de comunicarse a través de cartas e incluso haciendo uso del medio más rápido por su época, el telegram. Los telegramas emitidos durante la batalla del 5 de mayo dejan constancia de este ejercicio, entre las 10.45 de la mañana y las 7 horas 3 minutos de la noche. Emitió seis telegramas dirigidos al presidente Benito Juárez, dándole los pormenores de la jornada y la noticia del triunfo del Ejército de Oriente. Su comunicación epistolar y telegráfica fue constante hasta que se contagió de tipo, en los primeros días de septiembre de 1862. En su última carta dirigida al general Ignacio Mejía, le comenta de la gravedad de su enfermedad y por ello tendrá que separarse del mando, dejando esta responsabilidad al general Jesús González Ortega. Pide a su amigo y compañero le consiga una casa cómoda donde pueda estar aislado para atender sus mares. El tifo acompañó a las tropas desde Puebla hasta Orizaba en su misión de expulsar al ejército invasor y causó grandes estragos en los soldados, sin distinguir nacionales o extranjeros, liberales o conservadores. A partir del día 3 de mayo fue Ignacio Mejía quien continuó la correspondencia para dar parte de la enfermedad y desafortunadamente la muerte del general Zaragoza. El día 5 escribe al presidente que lo atiende con esmero el doctor Petrocelli Llorellana y él lo visita tres veces al día acompañado de Nacho Orozco. Tres días después dirige la siguiente misiva al licenciado Benito Juárez, que no ha sido posible salvar a nuestro amigo Zaragoza. La fiebre siguió su curso y de ayer a hoy se agravó de manera que ha fallecido a las 10 y cuarto de esta mañana. Guarda esa flor emblema delicada de una hermosa ilusión de la niñez. La noticia se difundió con mucha rapidez y el presidente ordenó que el cuerpo del general Zaragoza fuera llevado a la Ciudad de México. Por esta razón, la muerte de Ignacio Zaragoza Seguín no quedó registrado en el libro de fallecimientos del Fondo Documental de Registro Civil. En el repositorio del Archivo General del Estado, en la Colección de Leyes y Decretos y Periódico Oficial, se encuentran tres documentos. Uno correspondiente al 8 de septiembre de 1862, donde se publica el deceso del ilustre jefe del Ejército de Oriente y se reconocen méritos en defensa de la independencia nacional. El 20 de septiembre de 1862, se publica el decreto donde se declara benemérito de la patria en grado heroico al general Ignacio Zaragoza. Se dote de pensión económica a su madre, hermanas e hija. Se decreta también que en la ciudad lleva el nombre de Puebla de Zaragoza y dos calles donde vivió el general se nombren de Zaragoza y del 5 de mayo, la profesa y acequia respectivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!